Se está avanzando y en efecto Marcelo Ebrard ha hecho un buen trabajo, su equipo, para controlar la entrada de armas de Estados Unidos a México. La mayor parte de las armas que utiliza la delincuencia organizada en México provienen de Estados Unidos. El porcentaje mayor y son parte del comercio negro, ilícito, por la falta de control que existe en Estados Unidos. Cualquiera puede comprar un arma y son intereses creados muy fuertes los que defienden el que sea de esta manera. Acá es una, yo no diría cultura, sino una costumbre. El que tengan mucha relación con las armas. A veces hay fotografías de toda una familia en las redes mostrando armamento. Por eso también mi preocupación y no vamos a tardar en dar a conocer muy bien lo de los juegos de Nintendo. de cómo se está promoviendo, se hace apología de la violencia y cómo se promueven esas prácticas violentas en los juegos desde los niños, adolescentes. Y todo eso se produce afuera, son contenidos que se producen en el extranjero y hay que darle atención. Yo le voy a pedir a Marcelo que informe sobre lo que se está haciendo en esta denuncia que se presentó en Estados Unidos. ¿Cómo va? ¿A qué acuerdo se ha llegado? Sí, presidente, pero también se participaría el ejército porque finalmente existe esa arma sellada con el nombre del ejército norteamericano y bueno, pues ahí hay un problema que involucra tanto al ejército norteamericano como las bandas directivas que pues prácticamente están azotando la seguridad de las alcaldías del Valle del Mezquital que prácticamente pues también ha subido a la delincuencia por el tema del huachicolero y usted lo sabe perfectamente y el gobierno del estado también lo sabe. Sí, con los datos que nos des, se tiene que abrir una investigación sobre esta arma. Lo vamos a hacer. Sí, yo le paso ahí a Jesús la carta que tuve acceso. Y aparte que Marcelo informe sobre lo que se está haciendo.